Siempre que te pregunto Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras hasta cuando ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Gracias.